Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en el Auditorio Maestro Padilla, en Almería, en la presentación, en la premiere de la película El Interrogatorio, una gran película documental hecha 100% por almeriense, el director Diego Pérez Cano y todo un elenco de técnicos de Almería, de actores de Almería, muchos de ellos no son profesionales, la mayoría no son profesionales y estamos súper contentos, súper orgullosos de que por fin esta película haya podido ver la luz y proyectarse en pantalla grande. Todos los hemos disfrutado en un gran ambiente de hermandad, de fraternidad, de alegría y satisfacción y gozo porque ha tardado 5 años en hacerse la película, 5 años de rodaje, con una pandemia de por medio y por fin, por fin ha visto la luz. Así que yo os recomiendo que veáis el interrogatorio y que lo disfrutéis tanto, tanto como nosotros. Está basada en hechos reales, es muy interesante y muy instructiva. ¡Que la disfrutéis! ¡Gracias! 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 El interrogatorio, hecho de aquí, de aquí, y con el amor y la pasión que tiene Almería por todo lo que hace, sin ayuda, con amor, con ilusión, con espiritualidad. ¡Viva el interrogatorio! ¡Viva Serón! ¡Viva Almería! ¡Viva España! ¡Viva el teatro aficionado! Estamos súper contentos, todo el equipo. Ha sido maravilloso. y rendir todos los momentos activados con la familia que somos y bueno, muy contento, muy contento y deseando que nos volvamos a juntar. Trabajando de todo el equipo técnico, actores, directores, todos, me ha encantado trabajar este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!